Señoras y señores, hagan referencia, porque ya está aquí, NextWish, la diferencia en las mezclas, DJ Hustler Martínez, a dúo con DJ Joan González. Las razas somos dos locos incurables, tal vez somos dos chispas en la oscuridad, quizás es bueno nuestro lo que hicieron, tratar de comprender nuestra mejor verdad. No importa la distancia de tu cuerpo, que pongan siete mares entre tú y yo, no importa soportar las tempestades. Mi faro es tu mirada, y tu amor mi sol, tu pirata soy yo, y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad, mi tesoro poderte amar. Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre va, tu pirata soy yo. NextWish Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer, cuando te hago el amor? Producciones Richard Coa ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros, si a solas conmigo, no eres de amor? ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, de una vez por todas, dime la verdad. Mírame a la cara, dímelo de frente. ¿Serázerá que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dímelo de frente. Dime lo que sientes, no me engañes más Mírame a la cara, dímelo de frente De una vez por todas, dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dime lo que sientes, no me engañes más Sé, que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida, eres aquel, eres prohibida para mí Yo no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrás ser mía, déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío Háblame y seré tu amigo Búscame y estaré contigo Si te derrumbando, si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí, no sé cómo mejor a mí La salsa al ritmo de DJ Joan González Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Producciones Gustavo Minze No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sonando Next week La diferencia Que sea de ti Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anochecer Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí Más de ti Ven Esta sed de amar Te me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida No se está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? A nombre de nuestros fieles patrocinantes Memes Mix Tu página Minitequera ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí O más de mí Ven Que esta sed de amar Te me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? DJ Joan González Vaya Mejor no digas Nada Probemos Hablarnos Sin palabras Sé Que hay un lenguaje Propio Para hablar Con los ojos Y Saber Cuánto Se ama Mucho O nada Necesito Morar La duda Y saber Que me amas Mucho O nada No se puede ocultar El alma Con una mirada Diseñador gráfico Hustler Martínez Calla Que todo Sea En silencio Dejemos Que hable Solo El cuerpo Sé Que hay un lenguaje Propio Para hablar Con los ojos Y Saber Cuánto Se ama Mucho O nada Me necesito Borrar La duda Y saber Que me amas Mucho O nada No se puede Ocultar El alma Con la mirada Me rompiste el corazón No dejaste Casi Nada Me quitaste La ilusión Te llevaste Mi esperanza Voy buscando Por ahí En los cajones De la casa Para ver Si un día Al fin Nos miramos A la cara Solo una foto Tuya Necesito Y nada Más Para irme A la calle Para irte A buscar Amor 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 Regresa ya No se escucha No se escucha Se siente Next week El poder Musical Solo una foto Tuya Necesito Y nada Más Para irme A la calle Para irte A buscar Amor 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 Dime Donde Esta Amor Amor Regresa Ya Amor Amor Regresa Ya Amor 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 Vivirá Amándote Tanta Que te encuentres Tan distante Regresa ya Pensaba que estaba cerca y ahora no puedo encontrarte Amor, amor No vuelvo loco, solo con tu foto Regresa ya Hasta el sentido pierdo, solo tengo tus recuerdos Amor, amor Tú te llevaste mi esperanza, el corazón y la vida Regresa ya Solo espero de ti, que regrese enseguida Oye bebé No lloraré, ni perderé el control Si has de decirme adiós, no moriré DJ Joan González Puedo ser, si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo, lo intentaré No resisto más, esta cruel situación Tratar de convivir, inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor, nena Yo te dejé entrar en mi corazón, nena Sí, como loco te quise a morir, te quise a morir Y tú, esa paz que da un rayo de luna, nena Tú, la que un día amaré a mi cintura, nena Sí, como loca te quise a morir, me amaste a morir Ya márchate, que nos vaya bien Aunque detrás de ti, se irá mi fe Pero esta sensación, de que se nos rompió El saco del amor, la sientes como yo Yo sé que tuve tus noches de amor, nena Yo te dejé entrar en mi corazón, nena Sí, como loco te quise a morir, te quise a morir Y tú, esa paz que da un rayo de luna, nena Tú, la que un día amaré a mi cintura, nena Sí, como loca te quise a morir, me amaste a morir Next wish, vacílala menor Siempre viví, te merezco al amor Mal herido salí, de un viejo amor Cuando llegaste tú, estaba lleno en dolor Y comencé a sentir, que había un mañana el amor A mi vida le das, mucho más que el amor Porque nos da razón, para poder respirar Entre alas de cal, viajaremos los dos Juras de mi corazón, de una herida mortal Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, la vida comprendí Por ti, no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das, mucho más que el amor Porque eres la razón, para poder respirar Entre alas de cal, viajaremos los dos Juras de mi corazón, de una herida mortal Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, la vida comprendí Por ti, no quiero permitir Por ti, no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, por ti, por ti Por ti, la vida comprendí Por ti, no quiero permitir Por ti, que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Seré siempre de ti Por ti, comienzo a vivir Desde que has llenado mi vida, mi amor Por ti, comienzo a vivir Desde que te conocí, despierto a un nuevo mañana Next week La diferencia Mezclando para ti DJ Hustler El licenciado de las mezclas A Duo con DJ Joan González No jugamos Next week Un solo rostro Y más nada Ja 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 Por ti, comienzo a vivir Reviví temeroso al amor Por ti, comienzo a vivir Pero al fin he comprendido Por ti, comienzo a vivir Lo que a mi vida le das Por ti, comienzo a vivir Ay, pero mucha felicidad Por ti Por ti, comienzo a vivir Por ti, pero la vida es más bella Por ti, alumbra más el sol Por ti, se llena el cielo de estrella Por ti, he conocido la felicidad Por ti, por ti el amor comprendí Por ti, hoy yo me siento digno Por ti, pues yo solo soy para ti Por ti Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Salta la pieta 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 Salta la pieta